Aquí estamos pasando ahora por Villa de Eduardo Frey Mire, estamos 25 de septiembre con... ¿Cómo se llama esta calle? Mira, qué lindo Chilenviejo Este es mi campo, esta es mi gente, esta es mi tierra Los que tiran basura ¿Qué le dirías a la gente que tira basura aquí en tu barrio? Que no tiraran más basura o si no el planeta se va a destruir Y como dicen que va a haber un terremoto y que la tierra se va a partir Eso nunca va a pasar Nosotros estamos haciendo que la tierra se vaya a perder Y así nosotros vamos a hacer que después estemos muertos por la basura Qué lindo ¿Cuál es tu nombre? Maximiliano Franco ¿Ires de acá de Chilenviejo? ¿Ires del Darío Sala? ¿Por qué haya menos alcoholismo en Chilenviejo? Voto por B10 ¿Por qué haya menos alcoholismo en Chilenviejo? Aquí está hermano ¡A gamba, a gamba nomás! ¡A gamba, a gambita, a gambita! ¿Por qué haya menos alcoholismo en Chilenviejo? Voto por B10 Uy, oiga, ese caballero va a erradicar el alcoholismo en Chilenviejo ¡Vamos a erradicar el alcoholismo en Chilenviejo! Ofra por B10 ¡A gamba, a gamba! ¡A gamba! ¡B successful tiempo! ¡A gamba, a gamba, a gamba! ¡A gamba! ¡Vamos, a gamba! ¡B apple! Guata Oiga, ¿quien gana? ¿Col bello a gamba, a gamba? ¿La gamba? A Chile, ¿qué les pasa? Qué cariño. A los sirve a los otros. ¡Toma! ¡Apúrate! Ahí viene, ahí viene, rápido, corre, corre, corre. Tío, miren las tiras. ¿Para qué la salió? Pasa, pasa, pasa. Cuidado, cuidado, no van a su cartera. Ya, cuidado la frente. Estamos en la avenida Reino de Chile. Miren la plata, cómo está cayendo aquí. La avenida de Chile con los alerces. Estamos en vivo, casi en vivo, transmitiendo, por último, atrasamos después la bonita. Estamos transmitiendo en vivo en este momento para Chilevisión. Un saludo a Chilevisión y al amigo Pablo Norato de Chilevisión. Que lo llamamos a que vengan para acá. Un despacho para Chilevisión, su corresponsal amigo. Un saludo a Nadia Caix también, H43. Un saludo a Intercomunar Sotracal. La línea 13, acá en Chilevisión, Chiquillo. Mira, un saludo a mi concejal, ahí el... Oiga tío, en noviembre voy, paso a conquistadores. ¿A conquistadores? Sí. ¿Qué es lo que es eso? ¿No sabe qué es conquistadores? Sí, lo mismo que los aventureros, solamente que los conquistadores se hacen bajos. No, ahí para campo parece. Ah, ¿y eso que es un grupo scout? Ah, debería que tú eres scout, ya. ¿Una vez scout? ¿Una vez scout? ¿Una vez scout? ¡Siempre scout! Los scout, ¿por qué saludan con la mano izquierda? Izquierda. Porque es la mano del corazón. ¿Una vez scout? Siempre scout. Así, cuando alguien le diga una vez scout, siempre scout y los saludan con la mano del corazón. La izquierda. Porque nosotros nos saludamos diciendo, para una de las cosas que nos saludan. Es que con amigos a veces nos saludan. Hola, hola. ¡Quién gana el colo a la chile! ¿Quién gana el colo a la chile? ¡La chile! ¡La chile! ¡La chile! ¡La chile! Mira, allá está la caravana de nuestro... Allá está la caravana del otro candidato alcalde. ¡Mira, tenemos imágenes de ella! ¡La otra caravana que se apunta! ¡Mira, nos vamos a encontrar con la otra caravana al final! ¡La otra punta de la caravana! ¡No, la misma caravana! ¡De repente nos vamos a encontrar todas las caravana juntas! Sí. ¿No voy a escribir la misma? ¿Verdad que abajo es la misma? Sí, sí. ¿Un parque de la caravana? ¿Un parque de la caravana allí? ¡Hola! 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 Tenemos Romana de pesajes! Para acá el chile en viejo. ¡Hola! 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 Ese concejal se llama Rodrigo Valderrama. Estamos filmando a través de Canal 23, un canal que se hizo exclusivamente para poder ganar esta elección. A partir del 1 de enero, este canal comienza a transmitir de una manera totalmente imparcial. Cada evento que sucede acá en la comuna de Chile en Viejo, queremos dar a conocer los problemas de la gente. Queremos dar a conocer qué hace falta aquí en Chile en Viejo y se lo vamos a preguntar a las personas. ¡Chao! Saludamos! Saludó! Saludó también al candidato... Ay... Se me lo hicieron. Señor Barrino... Se me lo hicieron... Tambien. Todos… Mira, saludó a él... Saludó ahí al... ...a la vía... Y vote por B10 para que tengamos una gran comuna, vote por B10 también, vote por B10 también para que tengamos una comuna linda. Y vote por B10 para que tengamos una comuna linda. Yo creo que es Colo Colo. Ah, me queréis engañar, ¿eh? La Chile es el mismo. Sí, por eso. ¿Qué me queréis engañar? Yo soy inteligente y yo más por tonto, ¿no? Yo soy ingeniero. Yo soy ingeniero. ¿Usted juega unos juegos que se llaman Jabo? ¿Jabo? Sí. No, ¿cómo son? Son como, usted crea una persona así, puede tener a tu amigo y puede andar en sala, o como son. Ah. Es como una sala. ¿Y es fácil jugar eso? Sí. Ah. Es con locura fluyó así, usted toca un pollo así. ¿Cómo se llama? Jabo. Ah, yo después lo voy a ver en el canal. Sí. 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 Para ganar el 33 guillo. Un saludo. Estamos en vivo. Aquí toma. Ya están botados. Ya ahí va. Ya. 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 No me digas que no me queda. No, si me queda, si me queda. Ya, ahí está. Ya. Ya. Cuando hay gente ahí, la... Toma. Estamos pasando calle Los Coligües, con Luis. ¿Qué vía es esta? ¿Diezos Portales? Estamos por Villa, diez Portales. Estamos pasando aquí por... Conociendo nuestro barrio también. Visitando los barrios de Chillán. Este es nuestro barrio, este es Chían Viejo. Toma. 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 ¿Ahora usted va a hacer fácil porque está bien agarrado? Sí, pues si no, que es tonto Dijeron que se vaya a caer, ¿eh? Sí, agarrarse firme Ellos son mi jefe de campaña Ya un piropo ahí, algo bonito Una poesía, un piropo Estamos con el Niño Sol aquí en Chile en Viejo El Niño Sol ¿Quién? Otro cabrito que conozco ya ¿Cómo se llama? El Niño Sol Siguiendo a la luna, no llegaré muy lejos Ay, cómo no ha sido Ay, mira, lo quiero decir que viva Se lo tiramos, puede Ya tírate Ojo Párate a los trozos ¿Cárate a los trozos? ¿Has? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días